Una bomba de calor es un equipo que transfiere calor de un lugar a otro. Esta puede calentar o enfriar espacios o fluidos, y tiene diferentes aplicaciones en el sector residencial, comercial e industrial, entregando calefacción, refrigeración y o agua caliente para diversos procesos. Existen distintos tipos de bombas de calor. Una de ellas son las bombas de calor aerotérmicas. Que utilizan el aire exterior como medio de intercambio de calor. También existen las bombas de calor geotérmicas. Que aprovechan la energía térmica contenida en el subsuelo de la tierra o en fuentes de agua. Al utilizar estos equipos, se podría alcanzar un ahorro de hasta 80% del consumo de energía, en comparación a sistemas convencionales de climatización. Su uso puede ser combinado con otras energías renovables, promoviendo métodos de calefacción y refrigeración con un bajo impacto ambiental. Son equipos que, en general, necesitan poco mantenimiento. Tienen una vida útil prolongada y son altamente confiables. Para más información, revisa el índice de precios, la lista de proveedores y el estudio de mercado de bombas de calor, en el cual encontrarás información detallada acerca de los precios, proveedores y las características de esta tecnología.